Hola, soy David Rocha Valdés, estudiante de la maestría en Ingeniería y Manufactura dentro del Instituto de Tecnología e Ingeniería en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este video es para el primer parcial de la materia, Técnicas Modernas de Manufactura, impartida por el Dr. Delfino Cornejo Monroy. Este video consta de dos partes. En la parte 1 aprenderemos de la clasificación de los materiales en Ingeniería y en la parte 2 aprenderemos algunas de las propiedades mecánicas de los materiales. Hay una gran variedad de materiales en Ingeniería. Estos pueden ser metales y sus aleaciones, cerámicos, polímeros y materiales compuestos. Los metales son una categoría de materiales generalmente caracterizados por propiedades de Ductibilidad, Maleabilidad, Brillo, Alta Conductividad Eléctrica, Alta Conductividad Térmica. En esta categoría se incluyen tanto elementos metálicos como sus aleaciones. La forma inicial de los metales difiere lo que depende del proceso. Por ejemplo tenemos el caso del metal fundido, en la que la forma inicial es una pieza fundida. El metal forjado, en la que el metal ha sido trabajado o puede hacerlo. El metal pulverizado, en la que el metal es adquirido en forma de polvos muy finos para convertirlos en piezas por medio de técnicas metalúrgicas especiales para ello. Los metales se clasifican en dos grupos principales, en los ferrosos, los que se basan en el hierro, y los no ferrosos, por ejemplo el oro, la plata, el cobre, bronce, latón, entre otros. La mayor parte de las aplicaciones de ingeniería requiere de las propiedades mejoradas que se obtienen con la aleación. En esta es posible mejorar la resistencia, dureza y otras propiedades en comparación con las de los metales puros. Por eso una aleación es un metal compuesto de dos o más elementos, al menos uno de los cuales es metálicos. Las dos categorías principales de aleaciones son soluciones sólidas, como por ejemplo el latón, fases intermedias, como por ejemplo la cementita, o también conocido como carburo de hierro. Los elementos más comunes de aleación que se agregan al acero son cromo, manganeso, molibdeno, níquel y vanadio. A veces en forma individual, pero por lo general en combinaciones. Veamos los siguientes usos de los aceros como pueden ser utensilios de cocina, tuberías, herramientas, piñones y engranes. El tratamiento térmico se utiliza para mejorar las propiedades mecánicas del acero. La forma de clasificar IC para los aceros es de la siguiente manera. Tenemos el número 1, quiere decir que es un acero ordinario. El 0 significa que es un material no aliado. El 20 quiere decir que su contenido de carbono es el 0.20%. Los aceros simples al carbono, las superaleaciones, tienen una matriz austenítica y un elemento de superaleación de base como el níquel, cobalto o níquel hierro. Algunos ejemplos de estos materiales son asteloy, inconel, waspalloy y también los de aines o incoloy. Estos metales se emplean mucho en sistemas de turbinas de gas, motores a reacción y de cohetes, plantas de energía nuclear y turbinas de vapor, entre otros usos de estos materiales. En los que la eficiencia de operación se incrementa con las temperaturas elevadas, es frecuente que las temperaturas de operación estén en la cercanía de los 1.100 grados centígrados a los 2.000 grados faringe. Un material cerámico es un compuesto inorgánico que consiste en un metal o semimetal y uno o más no metales, entre los cuales podemos tener productos de arcilla para la construcción, tales como ladrillos y mosaicos para la construcción. Cerámicos refractarios, capaces de utilizarse en aplicaciones de altas temperaturas, tales como muros de hornos, grisoles y moldes. Productos de línea blanca, incluyen vajillas. Vidrio, se utiliza en botellas, anteojos, lentes, cubiertas para ventanas y focos. Fibras de vidrio, para lana aislante térmica, plásticos reforzados, fibra de vidrio y líneas de comunicación de fibras ópticas. Herramientas para cortar materiales que incluyen carburo de trusteno, óxido de aluminio y nitruro de boro cúbico. Biocerámicas, incluyen materiales que se usan para hacer dientes y huesos artificiales. También tenemos a los polímeros o a los plásticos. La palabra polímero se deriva de los vocablos griegos poli, que significa muchos, y meros, que es parte. Un polímero es un compuesto que consiste en moléculas de cadena larga, cada una de las cuales está hecha de unidades que se repiten y conectan entre sí. En una sola molécula de polímero puede haber miles, incluso millones de unidades. La mayoría de los polímeros se basan en el carbono y por ello se les considera productos químicos orgánicos. Los polímeros se clasifican en tres categorías. Los termoplásticos son aquellos que se pueden reprocesar una y otra vez y que pierdan sus propiedades. Los termostables, estos no se pueden procesar, pues estos plásticos se degradan. Los elastómeros, tienen deformación elástica grande hasta un 500% o más y regresa a su forma original una vez que se le retira su fuerza. El crecimiento de las aplicaciones de los polímeros sintéticos es en verdad impresionante. También tienen cualidades, por ejemplo, que se pueden moldear en formas intrincadas, sin que se requiera mayor procesamiento. También poseen atractivas propiedades, como la densidad baja respecto de los metales y cerámicos, buenas relaciones de resistencia a peso de ciertos polímeros y resistencia elevada a la corrosión. También compiten en costo con los metales, ciertos plásticos son translúcidos o transparentes, así que para ciertos usos compiten con el vidrio. Como nota de historia, tenemos que el primer uso del caucho natural parece haber sido en la forma de pelotas deportivas de los indígenas de América Central y del Sur, hace al menos 500 años. Para el caso del borrador, el químico J. Presley, alrededor del año 770, descubrió que la goma de caucho podía borrar cualquier marca de lápiz. En 1888, el médico veterinario británico John Dunlop patentó las llantas neumáticas para bicicletas. Un material compuesto es un sistema de materiales compuestos por dos o más fases distintas, físicamente cuya combinación produce propiedades agregadas diferentes de las de sus componentes. Para el caso de estos materiales, es muy importante el elemento matriz. Desempeña varias funciones en el compuesto. En primer lugar, proporciona la forma general de la pieza o producto hecho del material compuesto. En segundo, mantiene la fase incrustada en su lugar, por lo general la encierra y con frecuencia la oculta. En tercer lugar, cuando se aplica una carga, la matriz comparte la carga con la fase secundaria, y en ciertos casos se deforma de modo que la fuerza la soporta en esencia el agente reforzador. Estos materiales son muy útiles y se usan mucho en el campo de la aviación comercial y el equipo deportivo. En este caso tenemos a un avión A350, en el que el 53% de sus materiales son materiales compuestos. En los materiales compuestos se usan o se refuerzan con fibras. Estas fibras pueden ser, por ejemplo, fibras de vidrio, fibras de carbono o de Kevlar. Y también tenemos a los compuestos tradicionales y compuestos sintéticos. Como ya se han comentado, se componen de diferentes fibras. Las propiedades mecánicas de un material determinan su comportamiento cuando se le sujeta a esfuerzos mecánicos. Algunas de estas propiedades son Elasticidad Capacidad que tienen algunos materiales para recuperar su forma una vez que ha desaparecido la fuerza que los deformaba. Plasticidad Habilidad del material para conservar su nueva forma una vez deformado. Es opuesta a la elasticidad. Ductibilidad Es la capacidad que tiene un material para estirarse en hilos, por ejemplo, el cobre, oro, aluminio, entre otros. Maleabilidad Aptitud de un material para extenderse en láminas sin romperse, por ejemplo, aluminio y oro. Dureza Dureza Oposición que ofrece un cuerpo a dejarse rayar o penetrar por otro. Por lo que es igual, la resistencia al desgaste. Fragilidad Es opuesta a la resiliencia. El material se rompe en añicos cuando una fuerza impacta sobre él. Tenacidad Resistencia que opone un cuerpo a su ruptura cuando está sometido a esfuerzos lentos de deformación. Fatiga Deformación que puede llegar a la ruptura de un material sometido a cargas variables, inferiores a la de ruptura cuando actúan un cierto tiempo o un número de veces determinado. Maquinibilidad Facilidad que tiene un cuerpo a dejarse cortar por arranque de viruta. Acritud Aumento de la dureza, fragilidad y resistencia en ciertos metales como consecuencia de la deformación en frío. Colabilidad Aptitud que tiene un material fundido para llenar un molde. Resilencia Resistencia que opone un cuerpo a los choques o esfuerzos bruscos. Existen tres tipos de esfuerzos estáticos a los que se sujetan los materiales, tensión, compresión y cortante. Los esfuerzos de tensión tienden a estirar el material, las de compresión a compactarlo, y las cortantes comprenden tensiones que tienden a ocasionar que porciones adyacentes del material se deslicen una respecto a la otra. La curva esfuerzo de deformación es la relación básica que describe las propiedades mecánicas para los tres tipos, y esta curva se obtiene por medio de la prueba de tensión. Veamos que pasa en el diagrama esfuerzo de deformación en la prueba de tensión. Tenemos que en el primer tramo recto hay una deformación lineal. Este tramo se llama zona elástica. Si quitamos la tensión, la deformación es cero. El material vuelve a su estado original. La pendiente de la recta es el módulo de Young, o módulo de elasticidad, y se representa mediante la letra E mayúscula, y es la región entre el esfuerzo dividido por la deformación. También tenemos aquí el límite elástico, o el gel strain. A continuación entramos en la zona de deformación plástica, es decir, deformaciones permanentes. Es la resistencia a la tracción. Y en su punto máximo tenemos el UTS, o el Ultimate Tensil Extreme. Es el máximo que soporta un material. Hasta aquí tenemos una probeta, que aún mantiene su forma circular. Pero después tenemos otra zona. Esta es la zona en la que el material comienza a deformarse. Incluso llega un momento en esta zona, en que el material, o la probeta, tiene un encuellamiento, hasta la ruptura. Podemos concluir entonces, que a partir del diagrama esfuerzo de deformación, podemos conocer las propiedades mecánicas más importantes de un material, como son El módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad, el límite elástico, la resistencia máxima, la extricción, el alargamiento y la tenacidad. También tenemos la zona de alargamiento remanente, en la cual, una vez aplicada y retirada la tensión, se produce una deformación equivalente a un determinado porcentaje de la longitud inicial. Usualmente, este porcentaje es el 0.2%. También para conocer otras propiedades de los materiales, tenemos las pruebas de dureza. Las más conocidas son las de Brinnell y Rothberg. La prueba de dureza de Brinnell se usa mucho para medir la dureza de metales y no metales de dureza baja a media. Para el caso de la prueba Beakers y Knob, se usa para materiales cerámicos. Una dureza mayor en el material vendrá indicada por una huella de dureza menor, mientras que en un material más blando, se producirá una huella de mayor tamaño. Y esta huella, en esta prueba, se produce por el indentador. Deja una marca en el material. También, algo que modifica las propiedades de los materiales son la temperatura. En este caso, podemos tener que a mayor temperatura aumenta la ductibilidad o porciento de elongación. Pero también a mayor temperatura, la resistencia de deformación disminuye. Y también la resistencia a la tensión. Para el caso de los fluidos, tenemos que la viscosidad es la resistencia a fluir. La fluidez es la facilidad con la que el fluido fluye. La viscoelasticidad es aquella propiedad que tiene un material que determina la deformación que experimenta cuando se le sujeta a combinaciones de esfuerzo y temperatura a lo largo del tiempo. Como el nombre lo sugiere, es una combinación de viscosidad y elasticidad. Esto ha sido todo en cuanto a las propiedades de los materiales. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.